Música Cuando llegué a la casa busqué un lápiz y con mi letra inhábil, torpe, fui escribiendo el nombre de Mario Mario en los ladrillos del jardín, Mario en las paredes del corredor Mario en las páginas de mis cuadernos porque Mario está lejos y yo quisiera pedirle perdón Y así termina uno de mis libros favoritos Balun Canan de Rosario Castellanos Una mujer a la que admiro porque ha sido significativa en la historia del periodismo de México Escritora, periodista como dije, diplomática y bueno, una mujer ejemplar en la historia de este país Y bueno, así como este libro Balun Canan que a mí me ha dejado mucho, tengo muchos libros favoritos Este en particular porque habla de las mujeres porque Rosario Castellanos habla de sí misma, de su vida en Comitán y habla de los indígenas Y la recomendación que les quiero hacer hoy es que se dejen llevar por libros Hay dos maneras de dejarse enamorar por la lectura La primera es introducirse cada quien en un libro el que tengan a la mano, el que más les guste O la segunda es permitir que los libros nos seduzcan a nosotros Y bueno, eso también es muy atractivo Aquí en Sonora tenemos muchas opciones para leer Hay muchas bibliotecas, hay una en cada municipio del estado Acérquense, seleccionen el libro que les llame la atención y decidanse adentrarse en él Porque es tiempo de leer ¡Gracias! 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 ¡Gracias!